La casta de Cheila Rojas en Chiclayo es afectada por lluvias, el agua entra por la cochera, fuertes lluvias se vienen registrando en Lima y en distintas regiones del país debido al ciclo enyaku, y es que esta vez la casta de los familiares de Cheila Rojas en Chiclayo habrían sido directamente afectada. Todo se dio en un video que fue compartido por el portal web de espectáculos Insterándula, donde se puede apreciar a quien sería el padre de la ex chica reality sacando agua de su vivienda, pues está inundada. El que está ahí es el papá de la Cheila, Cheila Rojas, en su casa. La casta de Cheila Rojas luce irreconocible y aparece con la nariz hundida como Michael Jackson. En su cuenta de Instagram, Cheila Rojas publicó una fotografía donde se luce en un sensual video. Sin embargo, lo que llamó la atención del portal de Insterándula es que la modelo aparece en el espejo con la nariz totalmente hundida y el rostro totalmente diferente se sometió a otro retoquito. Fue la pregunta del periodista. Recordemos que Cheila Rojas ha manifestado públicamente que entre todas sus operaciones ella habría gastado más de 100 mil dólares. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.